Para poder conseguir la Black Cape, debemos ir a la isla Marine Fortress. Como pueden ver, me encuentro en la isla inicial, Pirate Starter, así que pueden usar esta isla como referencia. Ahora debemos subir a esta isla. Por último debemos hablar con este NPC, el cual nos venderá la Black Cape. Ahora vamos con los beneficios. Este accesorio otorga 5% de daño extra en cualquier ataque, 100 de energía y 100 de salud. Para poder conseguir el Tomoe Ring, debemos ir a las islas Skylands. Como pueden ver, me encuentro en la isla inicial, Pirate Starter, así que pueden usar esta isla como referencia. Ahora debemos subir hasta llegar a esta mini isla. Por último debemos hablar con este NPC, el cual nos venderá el Tomoe Ring. Ahora vamos con los beneficios. Este accesorio otorga 10% de daño extra en cualquier ataque. Para poder conseguir el code, debemos ir a la isla Marine Fortress. Como pueden ver, me encuentro en la isla inicial, Pirate Starter, así que pueden usar esta isla como referencia. Cuando lleguemos, tendremos que matar a este boss, el cual nos dará el accesorio. Ahora vamos con los beneficios. Este accesorio otorga 10% de daño extra en ataques de melee y 200 de energía. Para poder conseguir el Pink Code, debemos ir a la isla para poder conseguir el Pink Code, el que usamos en el Centro de la isla. Ahora vamos a hacer un esplendor sobre el sistema de desnudación. Como pueden ver, me encuentro en la isla inicial, Pirate Starter, así que pueden usar esta isla como referencia. Cuando lleguemos, tendremos que matar a este boss, el cual nos dará el accesorio Ahora vamos con los beneficios Este accesorio otorga 10% de daño extra en ataques de gong y 200 de salud Para poder conseguir el Swordsman Hat, debemos ir a la isla Desert Como pueden ver, me encuentro en la isla inicial, Pirate Starter, así que pueden usar esta isla como referencia Cuando lleguemos, tendremos que entrar por este hueco escondido Y luego entramos por aquí Por último debemos hablar con este NPC, el cual nos venderá el Swordsman Hat Ahora vamos con los beneficios Este accesorio otorga 10% de daño extra en ataques de sword Para poder conseguir el Cool Shades Debemos ir a la isla, Fountain City Como pueden ver, me encuentro en la isla inicial, Pirate Starter, así que pueden usar esta isla como referencia Cuando lleguemos, tendremos que matar a este boss El cual nos dará el accesorio Ahora vamos con los beneficios Ahora vamos con los beneficios Este accesorio otorga 17.5% de velocidad extra en carrera 7.5% de daño extra en cualquier ataque 100 de energía y 100 de salud Para conseguir este accesorio, necesitamos conseguir 250.000 de Bounty El Bounty El Bounty se consigue matando a otros jugadores, jugando como Pirate Ahora vamos con los beneficios Este accesorio Este accesorio otorga 7.5% de daño extra en ataques de gun y 10% menos de cooldown en ataques de gun Para conseguir este accesorio, necesitamos conseguir 250.000 de Honor Para conseguir este accesorio, necesitamos conseguir 250.000 de Honor El Honor se consigue matando a otros jugadores, jugando como Marine Este accesorio otorga 7.5% de daño extra en ataques de sword y gun y 10% menos de cooldown en ataques de sword y gun ¿Por qué? El Evangelio de la Conleta